Hablamos con Marilón Luna, que nos trae unos aceites muy ricos también... ...y además de por aquí de nuestra tierra, Marilón, cuéntanos un poquito de tu... Nos encontramos en el Burgo, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves... ...un lugar privilegiado para los olivos... ...tenemos aceite ecológico de nuestros propios olivos... ...tenemos 6.000 olivos que desde el campo lo estamos cuidando... ...y oliva virgen extra que nos traen los agricultores de la zona... ...la variedad de aceituna es hojiblanca, picual y zorzaleña... ...y lo servimos a toda España y la comunidad europea... ...con sólo una llamada telefónica pueden contactar con nosotros... ...la marca de nuestro aceite es Aceites Gil Luna. ¡Qué maravilla! Y tiene, bueno, fíjate qué formato más bonito... ...y luego lo tenéis también aquí en lata, de todas las maneras, ¿no? O sea que es que es un producto... También otra cosa muy importante es que nuestro aceite ecológico... ...ha obtenido ya muchos premios, hasta uno en Londres... ...otro en Portugal y ha quedado el segundo en el mundo... ...en el componente oleocántal... ...oleocántal es como el ibuprofeno... ...es muy beneficioso para la salud... ...que está incorporado en el aceite nuestro. ¡Pues está tan buena, de verdad! ¡Qué maravilla! Que no nos falte el aceite de oliva... ...porque esto es lo mejor para el cuerpo... ...así que a tomar buen aceite, gracias. Gracias a vosotros siempre... ...y allí os atenderemos, podéis visitar la fábrica también. ¡Vamos a visitarte! Muy bien, vale, muchas gracias.